¡Para que no sepa! ¡Mira el comunista chile del mundo! ¡Para que no sepa! ¡Ero ninja! ¡Ero ninja! ¡Ero ninja! ¡Uni, más identidad, unido en la compañía! ¡Me fijé como apuntan a la paz! ¡Desde Bloca-Bochi fuimos de verdad! ¡Loca-pera masá! ¡El brazo de papá! ¡Loca con una parazo a una de las pa's! ¡Y los Camotche, la carroza llama! ¡Lotal en mi planeta! ¡Para criminales potenciales! ¡No te olvides de negociar! ¡Ahora mi traoe se lo pueden engañarme! ¡Bien, bien! ¡Cumbo! Mi cabrera se entra en la casa, hermano. ¡Mastigo, compadre! Muchos quisieron verme fuerte, no pudieron nada de esto. Encuentro, como la pucha en tu concierto. Ya no cambié, ni tampoco quise hacerlo. Bajaré que no le gole con su rata con fuerza. Y no sabe evolucionar con el tiempo. Que mucho con su madre sintieron. ¡Millo! Si no la pinta, es tu idea, no la impente. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede, pente! Me enfrentan mis locuras, se muestran lo que eres. ¡Sí! Aquí se crea la formación y no formamos. ¡Sí! Supertos raperos se convirtieron en el plan. ¡Sombo! ¡Que dejo la de y corre como gana! Estaban por etar, no busquen y se ocultan. ¡Suscríbete a mi cuenta, fue más que la busca! Hablaste y saber reconocer que la verdad. ¡Vive! ¡Por si no hace falta con su madre! ¡Millo! 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 cabrero y un chiquito. ¡Van a ver Chile!